Se hizo actividades durante toda la semana con un solo testo, ya diferentes actividades que nosotros mismos fuimos creando y desarrollando, nosotros mismos los del taller. Esto fue muy significativo para todos nosotros porque ponerlos en el lugar del estudiante, en el proceso, como en un proceso de aula, hacer como estudiantes y vivir o experimentar cómo se sentirían los estudiantes realizando las actividades que se hacían en este taller. Nos entregaron un testo de Juan Rujo que se me hizo una enredadera. Realmente no entendía absolutamente nada. Sin embargo, cada vez que transcurría el taller y con cada uno de los talleristas, se me hizo muy interesante el taller, se me hizo muy interesante cada una de las actividades. Con un testo, cinco días, más de 20 actividades realizadas. Llenar esos clientes para sembrar semillas, a ver que algo retoña. ¡Cólo lo ven! ¡Cólo lo ven! ¡Cólo lo ven! ¡Los hijos de los hijos de los hijos! ¡Eso! ¿Quién retoñaría aquí? ¡Qué retenido ya! ¡Qué retoñaría acá! Aquí solo hay tatema y no hay sequedad. ¡Cocorobé, cocorobé, cocorobé! Uno lo ve volando, volando a la norrera, tratando de salir de la cantera, canocera. ¡Cocorobé, cocorobé, cocorobé! Pues ya sabemos que hicimos varias dinámicas respecto al estudio de un tema, que es el documento que teníamos ahí. Y lo leímos de múltiples formas. Lo leímos en la lectura de ayudar, lo leímos con actuaciones, lo leímos con cara, de diferentes formas. Por todos, las dinámicas que hicieron. Entonces yo creo que eso da pie a los alumnos, de que en esa cosmovisión, y yo digo cosmovisión, es tener 20, 30 pelados ahí en frente, los que son docentes, para mí eso es una cosmovisión que hay ahí, porque es que cada pelado de ellos es muy diferente. Y más en esta institución, y más acá en el Chocor, donde hay afro, donde hay indígenas y donde vienen personas de otras partes de Colombia a estudiar. Y llegarles. Y llegarles. Entonces, fíjense que un texto de eso, cada persona y cada niño puede ver diferente. Porque el indígena, leyendo un texto de eso, o el que esté en clase, él se va ahí y va a pensar y va a hacer un racionamiento con respecto a su entorno, a su centro, a su... y la idiosincrasia fue lo que es su cultura. Y también tiene la oportunidad de salir de ahí. Exactamente. Y interactuar con nosotros, eso fue lo que hicimos aquí. Y para mí yo creo que antes de aprender más los alumnos, yo me atrevo a decir que no va a aprender el cociente. A veces en la primaria nosotros trabajamos cada día un texto, un texto. Y ya me di cuenta que es mejor que es un texto y decir que este mes voy a trabajar ese solo texto. y como escurriñarlo así con mi timón y transversalizándolo en todas las áreas. Esa parte me pareció muy importante. Así es, yo ya empecé, ya empecé a explicar las estrategias que nos están enseñando allá. Para hacer más motivante la clase. Que los niños no se aburran, que los niños se diviertan. Que más bien las clases no les parezcan aburridas, sino que ellos no vean la santa hora que llegue la clase. ¿Para qué? Para iniciar. Cuando el estudiante pregunta, nos movemos todos. Nos movemos todos porque ¿dónde están las respuestas? ¿A quién hay que preguntarle primero? Al texto. O sea, si lo tienes ahí, pregúntale al texto. Oye, no entiendo esto, que fue lo primero que hicimos. Y a partir de ahí, fíjense todo lo que pasó en la semana. Creo que es una forma, un mecanismo para que los estudiantes aprendan mucho más fácil. El de él como que les abre un poco más el entendimiento. Les abre más un mundo de palabras y de conocimiento. Salir de la manera tradicional y a una manera más innovadora. Hacer el texto atractivo al docente, al estudiante, perdón. Que el estudiante se enamore de ese texto, que lo escudriñe, que busque y rebusque hasta que se encaje con él, lo comprenda, lo entienda y se la mueve. Nosotros, como educadores, tenemos que tener claro que la misión principal es transformar vidas. Nosotros tenemos la misión de transformar vidas. Somos formadores. Somos formadores. Y para nosotros formar, también tenemos que formarnos. Y la formación del ser humano es continua. Entonces, estos talleres, estas capacitaciones, siempre serán bienvenidos. Consideramos que lo más importante de este taller es que la institución quede con la capacidad instalada. Es decir, que este taller no muera aquí, muera hoy. Este cierre es la apertura para nosotros implementar todo lo aprendido. Y acá tienen que nacer ese compromiso. Yo creo que en las conclusiones hablamos sobre esto, ¿cierto? Sobre la necesidad de que se pueda multiplicar esto con el resto de los compañeros y compañeras. Por eso me parece importante que definamos una fecha. Y que el jefe de área es representante de cada uno de los niveles. El preescolar hasta 11 más están los jefes de área. Sería importante que nosotros vamos a establecer una fecha cuando vamos a hacer la réplica con los compañeros. De lo que aprendimos acá. Por Plinium ayuda con esto, ¿cierto? Y podemos establecer una fecha. Pues la verdad es que yo me agradecía repleta, como inflada de todo lo que aprendí. Fue maravilloso para mí el taller. Me dio grandes experiencias. Y mi labor como docente ha cambiado. Por medio de la dotación se logran grandes cambios. Y más que todo lo que estamos viviendo en este momento, que es abanderar la paz. Fue maravilloso para mí.